Vamos a ver los tres tipos de reacciones nucelares que hay. ¿Vale? Hay tres. Está la emisión alfa, que es cuando un átomo, así de pronto, sin querer, emite una partícula alfa, radiación. Y lo que hay que saber es que una partícula alfa es un átomo de helio, que tiene sus dos protones y dos neutrones. ¿Vale? Eso es una partícula alfa. Entonces, si tú tienes un átomo que tiene un número atómico A, digo un número masico A y un número atómico Z, cuando se descompone, nuclearmente, te queda otro átomo que tiene, claro, si pierde dos de estos, pierde dos en el número atómico y cuatro en el número masico. Y te sale un átomo de helio. O... queda más bonito poner esto. Esto es más bonito. Ya es otro átomo porque cambia el número atómico. Más una partícula alfa. Te fíjate que es otro átomo. Se corre en la tabla periódica. Porque pierde dos protones, ya no es el mismo átomo que tenía. Ejemplo. Dice el torio de número atómico. 90 se desintegra emitiendo una partícula alfa. Si su número masico es 232, escribe la reacción. Entonces tú dices, vamos a ver. Torio te hace tiene 90 y 232. Si se descompone te queda un átomo que no sé cuál es. Ahora lo miras en la tabla que tiene osentioso de número atómico y aquí le resto cuatro 200 osentioso de número masico. Pierde dos y cuatro. Y el que tiene osentioso está por debajo del torio o sea, por detrás a la izquierda y es el radio. Y se emite una partícula alfa que si quieres lo pones así. Tú fíjate que esto tiene que dar dos más osentioso 90 y cuatro más doscientos osentioso uy, doscientos osentioso doscientos veintiosos doscientos veintiosos doscientos treintidós. ¿Vale? No. No. Veremos. No sé si te pedirán una tabla periódica o no. No lo sé. Si te la darán o no. Pero tú con saber que tienes la tabla delante luego ya veremos lo que te ponen en el examen. Bueno, pues esta ley se la llama ley de SODI. SODI. Primera desintegración nuclear o no celar. ¿Higo? Sí. ¡Gracias por ver el video! Gracias.